Amigas y amigos, he vuelto con un dibujo más en su canal de Odegeminis Dibujo y Pintura Y ya me había tardado, por eso vamos a darle prisa abriendo nuestro programa Clip Studio Pain Y pues, ya saben como comenzamos nosotros acá Creando nuestro nuevo proyecto Dándole estos valores, yo trabajo con centímetros Es grande, pero es resolución pequeña porque mi máquina está chava Así es que dejamos así Y ahí queda, esta es nuestra capa Rápidamente vamos a seleccionar nuestro lápiz que está aquí Esto está bien así, opacidad, todo esto Perfecto Y vamos a elegir un lápizito así medio grisito, suave Para lo que es lo del boceto Ok, entonces luego vamos a comenzar Viendo donde queremos nuestro Como queremos nuestro Más o menos ahí está en el centro, no uso regla Más o menos un rostro, porque ya vieron en la miniatura como quedó Más o menos bien Estoy descifrando la dimensión de mi rostro Esta es una manera que yo encontré Para dibujar, no sé, a mí me gusta Pero cada quien, ¿no? Si les gusta mi fórmula Yo siento que me hallo súper bien con esta Algo así No estoy haciendo ningún dibujo, solo rayas locas ¿Me entiendes? Y ya Ya empiezas como medio a dar formas después, pero Por lo pronto este es mi mapa de carretera Algo así Algo así Este va a ser mi Mi mapa de carretera El rostro Más o menos así Este es fácil, es fácil dibujar así Siento yo Y luego ya que tenemos así Ya estamos Ya más o menos ahí está nuestro dibujo Ahí le podemos medio remarcar Vamos a ver si es como queremos que vaya Esto sería como el cabello Si no Más o menos Si queda, si queda Si queda Ya va tomando forma Y así, y así, y así Así queda, si queda Más o menos Ahí vamos a darle forma Esta es creo mi forma Chida Que veo A llevar como No sé Como se puede ver Si se ve bien Yo creo que si se ve bien Si lo hicieramos como así Hombritos cortitos Así se ve bien Creo Si, si, si Esto está muy ancho Ok, así Bueno, esto fue lo que hicimos Tan solo Tan solo este En tan solo Oh, 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 oh Ok, así Algo así Perfecto El número vendría así Ya, le ponemos un vestidito aquí así Chido Y lo mismo Y lo mismo Un vestidito aquí así Chido Y ándale Ya me gusta más Ya, ya me gusta más Tenga su Ok Se extinga por acá Lo que son Algo así Pa, pa Ja, ja All right Y como va a llevar Su rosita de olivo Va a ser por acá Y todo lo demás Después se lo acomodamos Porque esto es tiempo real Este tiempo real Solo que En mi imaginación Ya la tengo terminada Y quiero Y voy diciendo De más o menos Como se ve Ok En esta parte Este Vamos a comenzar Ya medio a detalle A medio darle Una formita leve No No total Pero Que ya más Vamos a empezar A distinguir Lo que realmente Queremos Yo siento Que está fácil Así, ¿no? Como ve Mi método Y algo así Bueno Algo así Mi método Ok Esto ya es así Nomás Algo puro rústico Ya más o menos Tenemos la idiota Bien idiota Aquí Ahora sí Vamos a Ah, nos falta Falta, falta, falta 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 Vamos a Hacer que Vaya así Que vaya así Estos son sus ojos No más Ok Y sus ojos van a ir por acá Y por acá Ok No, esto sí Se suena a ser una fantasma Ya, eh Su nariz y su boca Ok Ya, esto ya es una Es un disparate Ya, ok Hay que Hay que de una vez Empezar Porque esto se ve Como un disparate Así es que Comencemos A detallar ya Porque ya se ve Un disparate ahí Jeje Y vamos a empezar Con el mismo lápiz Pero vamos a crear Una nueva capa Que vaya Vaya Vayamos Este Este ya es nuestro Mapa de carretera Nada más Y vamos a crear Una segunda capa Aquí Pero la vamos a poner La vamos a poner encima Sí, sí Estaba encima Ok Este es Si podemos hacer Que anda Ahí está Le vamos a poner Eh Boceto Boceto Ahí queda Esta Le vamos a poner Le vamos a poner Este Dibujo Porque si quisiéramos Hacer el line art Ya le pondríamos Line art O Delineado Ok Con tinta Y todo eso Pero no Este va a ser Solo el dibujo Ok Entonces Vamos a comenzar Como por acá Sí Que vayan viendo Como Es mi estilacho Punto com Pero primero Vamos a hacer Lo que es La dimensión De nuestro Rostro Así Recuerden Que ya estamos En una capa Y lo de abajo Es El boceto Que hicimos Ok Esta es una Esta es una Esta es una Chica Muy a mi estilo Ya saben Como dibujo yo Y como pueden ver Esto es lo que llevamos Dibujado Vamos a borrar Esto Y esto es lo que llevamos Dibujado Ya usando nuestro Mapa de carretera ¿Verdad que si ayuda? Ok Entonces Continuamos Con nuestro Nuestra La forma De dibujar Los ojazos Largos De esta mujer Algo así Algo así Que se vea Y por la cara Va a ser una mujer Hermosa Como Como todas las que he hecho Ja 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 Ok Más o menos Se va viendo Ja 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 Y como se ve Toda una monstruo Todavía Vamos a Acelerar el video Para que termine rápido Me voy a poner Un super dibujante Y vamos a acelerar el video Para que terminemos rápido Y no se haga Tan largo Y sea muy Diferible este video Así es que Vamos a acelerar el video Y nos vemos en un ratito ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver si ese nos encanta. Vamos a ver el video. Me gusta ese color, así es que... Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Voy a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Para que el video. Vamos a ver 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 el video. Vamos a ver... Vamos a ver... Ya ni se ve... Ja Åjá. Así es que de por sí quede borrado... Y aquí a esto le vamos a poner... Fondo... Entonces en el fondo vamos a buscar de entrada a entrada, vamos a tener que buscar un cielo claro, no sé, en esta ocasión vamos a usar nuestra misma brocha, pero gorda, para que luego agarre el machín, vamos a apaciar esto, y como está hasta abajo no importa, cubre todo lo que tiene que cubrir, y nada, ok, fácil cubrimos, pero... Ahora lo que queda por hacer es, este, poner ahora un verde por acá, un verde, no sé qué verde podría ser, un verde. Un verde vivo, un verde oscuro, ah no, no, vamos a ver, comenzaremos con un verde. Ah no, no, vamos a ponerle un verde oscuro para empezar, a ver qué tal sale, vamos a poner la misma, sí. Vamos a simular, vamos a ponerle más poderoso este. Capa, no la reguemos nosotros, presentamos a aquí en nuestra capa, No padeen Ay 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 reaccionó mi maquinita Es que te digo que tengo una maquinita chapita Para que se vea casi igual Así como lo utilizamos A ver que sale Si no quieres agresiviar No te muevas agresivo Agresivo Suelcito Suelcito Estamos dibujando tranquilos El término de que cuando Las épocas de Echar chelas Estamos chupando Traqueo Jeje Oh ray Yo creo que Para nuestros tonos Base Ahí quedo entonces Pues eh Si ahí le vamos a dejar En este En este modo Color base Que aplicamos aquí Color base A todos Color base Telo Color base Cabello Ah lo mismo Y rosas que también es color base Jejeje Ok entonces ahí queda El color base Le lo damos por terminado Y Eh Eh ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Va quedando bien? Si es así pues Regálenme un me gusta Una suscripción No se les olvide compartirlo Con sus amigos artistas También para que Este Me conozcan Y también Me puedan Dar su opinión Artística Entonces Si Eh Pues A contar Ahora si que Lo que seguiría Sería El Sombreado A mi me gusta empezar Por el sombreado Así es que Vámonos A Con la tercera parte del video Pero Que la haremos muy pronto Así es que Por ahora Así queda Y sin más Me despido De su canal Leo de Géminis Dibujo y Pintura En esta ocasión digital Y esperen El próximo La continuación De este video Que estará Chidísima Nos vemos Bye Y Y Bien amigas y amigos Continuamos aquí en su canal Leo de Géminis Dibujo y Pintura Digital Este Ahora lo que nos toca hacer es Poner los sombreados Y las luces O luces y sombras En este En este Dibujo, cuadro, ilustración Que estamos haciendo De esta chica De Lady Por nombre Rosita hermosa Así es que Bueno Vámonos Rápidamente A crear Vamos a empezar luego con lo que es Con lo que son los ojos Con lo que son los ojos Luego luego Ehm 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 Vamos creando Una capa Encima Y a esta le vamos a poner Multiply Ah no lo vamos a vincular aquí Con este Loquito Y ya la Ya se vincula con el 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 color base Pues aquí Y Este nos va a ayudar para Poner las sombras Sombra 1 Jeje La mas suave Y vamos a Poner Modo overlay Ok Modo overlay Para esta sombra Y vamos a Y Ya no es a estos hojasos Que es lo primero que vamos a colorear Ah Vamos a irnos al Color base Que tenemos Le vamos a poner Su Ah Ese era el color base Vamos a ponerle Vamos a subirnos aquí No mas Para que se vea saturadito No mas Vamos a usar esta brochita Que es de la Earth Brush De El El Sprite Ajá Entonces Así de grande Vamos a ver que tal Le vamos a poner Si overlay ¿No? Overlay Si lo tenemos en overlay Si No me gusta Que Oh si Ahora si ya Jajaja Ahora si Ok Esto es lo que quería Ok That's good That's good Y medio Le borramos acá Un poquito Lo que se pudo haber salido Ojojojo Algo así Ah Si está bien así Perfección, perfección, perfección Viste como se había salido Vamos Perfecto Ok, ya le dimos el Ese brillo a los ojos Ok, ya fuimos con los ojos Ahora vamos a agarrar este color Este que habíamos usado como azulito Para lo que es la blancura aquí de los Aquí Tú sabes Porque de repente a veces se ve no Y así queda Y así queda Entonces ahora lo que va a hacer, lo que sigue Es la piel Si Sigue la piel Para eso vamos a Por acá Nada menos Más Vamos a ver más Perfecto Y vamos a sumular que la piel, la luz viene de frente de su cara Ok Ok Entonces Vamos a escoger nuestro color Que ya tenemos por acá clarito Que es este Este es el color más claro de nuestra piel Y usando nuestra brocha Airbrush Que es la que vamos a estar usando Para darle ese Ese brillo en la piel Que necesita nuestro personaje Más o menos así Jajaja Jajaja Ahí Ahí más o menos Aquí un poquito Nada casi muy poquito lo que necesitaba aquí hay que paseándole ahí está pero sin exagerar y aquí le vamos a poner una línea delgadita algo así más o menos y podemos utilizar el método de hacerla un poquito más fría la luz para poner un poquitín aquí en esta parte algo así algo así y aquí algo así sin exagerar entonces ya está y así nos vamos a ir con el resto bueno todo lo demás entonces vamos a acelerar nuestro video para este seguir este va a ser el mismo método que vamos a usar con el pelo con la rosa con el vestido y tal la verdad vamos a dar esos brillos y los volvemos cuando hayamos terminado ok entonces acelero el video para hacer todo eso con la rosa con la rosa y Gracias por ver el video. 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 Y esto le vamos a dar el nombre de... Soft... 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 Softlife... Ok, entonces... Vamos a empezar a... A colorear... Con esa misma... Esta nuestra color de piel que usamos... Bien super light... Creo que era ese... Creo que si era ese... O era este... No recuerdo muy bien... Lo queremos el más light... Posible... Creo que era este... Si... Era este y... Con nuestra brocha... Comencemos a... Dar... Esto que... Remarcar... Las partes donde va más fuerte la luz... Ok... 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 Entonces... Seguimos agregando... Estos detallitos que les digo... Donde creemos que los... Los... Lleva... Y también... Si es por acá... Si... Hay uno mismo va... 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 Ah... Poniendo su... Su... Propia... Ah... Creencia, ¿no? De donde más o menos... Retacha más la luz, ¿no? O sea que... De donde más o menos... Retacha más la luz, ¿no? Algo así... Bueno... Yo creo que es algo así... Eh... Vamos a ver... Darle tantito... Un poquito... Por acá así... Un poquito por acá así... No sé... Uno se va dando las ideas, ¿ves? Y bueno... Este es... El proceso que... Que voy a... A... Hacer... En... Todo el dibujo... Y para que... Como digo... No se haga... Tan... Pesado... Y sea más digerible... Avancemos... Acelerando... El video... O sea... Volviéndome... Un super pintor... Ok... Entonces... Me callo y avanzamos... No se haga... Avancemos... Un super pintor... No se haga... Que el... ¿anора... Encuentro... Pilate... Hentrilo... Lo... Encuentro... Sí... ¿ exactly? No se aconseja... El decade... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos haciendo la iluminación. Perdón, perdón. Seguimos en la luz todavía. Entonces, aquí ya nada más vamos a medio suavizar con nuestra... Esta herramienta que es de suavización, que es blending, blending, o sea como... Vamos a los explico. Vamos a difuminar los trazos para que no se vean tan agresivos. Y le doy un chidísimo toque. Así, así es. Chidísimo. Que se vea más arte. Sin exagerar tampoco para que no se nos pierda los detalles manuales que le dimos. Así. Todo, todo, todo lo que hicimos. Una manita de gato así. Ya, al parecer ahí está. Que se vaya viendo que nuestros trazos, que no sea tan... Parejo, que sea tan robótico así como... Como que simulemos que sí estamos usando un poquito de pintura. Ok, entonces... Lo que sigue ahora es... La tercera... Aplicación de luz. Que es la última. En mi fórmula, en mi método, en mi estilo. Y vamos a crear, obviamente, otra capa encima de esta. Bueno, pero vamos a regresarnos de nuevo como vamos. A lo de la piel. Vamos a crear otra capa aquí encima. Y esto le vamos a dar... La vamos a usar en modo... Modo... Hardlight. Esos son modos de aplicaciones para que vayan... Eso es la magia del digital que te ayuda. Hace que se integre bien en... En el dibujo, en el color base. Entonces, esta le va a dar unas líneas más resaltadas. Así es que... Vamos a ello. Ya que tenemos aquí nuestra... Nuestro color carne clarito. Que sería ese, yo creo. Quiero pensar. Algo así. Vamos a calar aquí. Quiero tantito por acá. Mira estas partes. Le vamos a querer poner... Ah, vamos a vincularla con este. Que no se nos olvide. Ya se me estaba olvidando a mí. Esta rayita roja significa que ya está vinculada al... Al color base. Ok. Vámonos. Vamos a empezar a detallar... Vamos a ver... Nuestro... 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 Bien. Vamos a empezar a detallar... Con nuestro color... Vamos a ver... Color... Piel... Más... Sí, ese es, ese es... Piel... Vamos a empezar a... Poner como... Los... Los más, este... Puntos más... Más poderositos... Y este... Así... Más... Más... Y aquí toda esta parte... Sí... Prácticamente... Tiene... A... Ahí quedó... Ok... Más... 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 Aquí en lo que es el labio... Vemos unas partes... bien poderosas, bien resaltadas estamos en en el hard hard light bien, ahora sí crear los efectitos al labio chidos que se vean antojables más o menos más o menos sin exagerar, porque luego cuando uno le empieza a poner demasiado es cuando la riega uno mucho no precisamente es lo mejor ok necesito que se quite ok, entonces me voy a ir de nuevo a la velocidad de un super pintor para que no se haga largo este video de nuevo porque sea disfrutable así es que en este momento me callo y nos vamos rápido porque no se va a hacer largo así es que me callo bien, no se va a hacer largo este video de la mañana y no se va a hacer largo este video de nuevo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y esta sería la penúltima parte de lo que es el sombreado. Así va a tener, oh, Superman, super, 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 super. No, no está tan alto. Vamos a usar, podemos usar borrador. Y seguimos, casi, casi delineado. Eso sí. Como ya saben el proceso. En este momento voy a, de nuevo a. Este, a acelerar el video. Y nos vemos cuando hayamos terminado de. Poner esta última, este último efecto. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.